Estas son las noticias del día de hoy, jueves 22 de agosto. Externan su dolor y también exigen justicia por la muerte de peatón atropellado. Familiares y amigos despidieron a Manuel Ricardo Reablanco, el joven de apenas 19 años que perdió la vida el pasado martes cuando una camioneta lo arrolló en la calle Aldama del centro de Coatzacoalcos, luego de haber sido impactada por un auto particular, quien presuntamente no hizo el alto total en la avenida de preferencia. En redes sociales, tanto familiares así como amigos y propietarios del negocio donde colaboraba, externaron su dolor en redes sociales pero también exigieron justicia. La caravana de Jesucristo ha llegado a Veracruz tras semanas varados en Oaxaca. Miles de emigrantes en su mayoría de Honduras, Venezuela y El Salvador están pidiendo ayuda con agua y comida mientras continúan su arduo camino hacia Estados Unidos. Actualmente descansen en San Juan Evangelista Veracruz con la esperanza de seguir adelante. La Universidad Veracruzana ofertará 5 especialidades enfocadas a la desaparición de personas. El rector de la Universidad Veracruzana Martín Aguilar Sánchez dio a conocer que a partir de febrero del 2025, se ofertarán 5 nuevas especialidades vinculadas con la problemática de desaparición de personas, la cual se presenta en el país y en el estado de Veracruz. Estas fueron las notas más importantes de nuestra edición del día de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido. Presentó Liberal del Sur.